Agarino, Sorbantes, al 3.558, exactamente la casa que sufrió la caída de este árbol ayer. Cerca de las dos y media de la madrugada, nos decía el vecino, la madrugada del domingo, ¿no? Entre las dos y media y las tres, momento en que se desataron fuertes vientos en la ciudad de Buenos Aires, también el conurbano bonaerense, previo a la tormenta, ¿sí? Previo a la tormenta nos contaban 100 ráfagas de hasta 113 kilómetros por hora que terminaron derribando a este árbol. Aclaramos esto del viento porque el viento fue muy intenso. Sin embargo, nos contaba ayer por la tarde el vecino que vive en este lugar, que ya tenía varias denuncias contra este árbol. Desde hace tres años que venía presentando denuncias en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, diciendo el árbol está podrido, hay ratas que están comiendo el árbol. Vino gente del gobierno de la ciudad a ver el árbol, le dijeron que no estaba podrido, que no ameritaba que lo saquen, así que finalmente él siguió batallando y ocurrió lo que están viendo en imágenes. El árbol terminó cayendo con un temporal como lo había asegurado el vecino. De hecho, si lo vemos ahora, Sergio, en el medio del árbol está totalmente ahuecado. Y lo que nos decía también es que las raíces del árbol ya, por ejemplo, le habían roto el mármol. Un mármol de más de 100 años que está colocado aquí en el frente de la casa. No solamente la caída le provocó que se rompa todo el balcón del primer piso, sino también un desprendimiento de la medianera, que eso lo analizó un arquitecto de gobierno de la ciudad y le dijo que es muy probable que la medianera se termine cayendo, pero para el lado del vecino, así que hay que apuntarla y arreglarla. Y también este señor tenía estacionado su auto en el frente de esta casa, que se rompió todo el capot, la parte de adelante quedó totalmente abollada, llena de escombros. Vos decís que este hombre ya hizo la denuncia. ¿Dónde hace la denuncia este hombre? ¿En qué lugar lo tiene que hacer? La tiene que hacer en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo primero que es... Cuando hay una situación de peligro, lo que se hace es llamar al 103. Pero para evitar esa situación de peligro, vos a través de la página de internet o yendo al CGP más cercano, podés hacer el trámite de reclamo, en el caso de remoción de basura o en este caso de la poda o tala de árboles. Hay un trámite específico para que te venga la podar o a sacar los árboles. Claro, tiene que tener autorización. No porque hay multa. Hay multa. ¿Y desde el gobierno qué han dicho? No lo podés hacer. Bueno, desde el gobierno lo que dice este vecino es que le mandaron un inspector. Es decir, como esto lleva tres años, no es que nunca vinieron. Sí vino un inspector. De hecho, hay meses específicos para podar y talar los árboles. Esto se hace en general a partir de los meses de octubre, septiembre. Ayer vos sabés, Sergio, que estuvimos en otro árbol que se cayó arriba de un auto en la zona de Chacarita. Y lo que nos decían los vecinos en esa zona es que, por ejemplo, en el mes de octubre habían estado podando y talando árboles en esa misma cuadra donde se cayó un árbol. Y que habían sacado dos o tres y que el que se cayó no lo habían sacado y finalmente se terminó cayendo arriba de un árbol. Claro.